Existe preocupación por parte del Comité Pro Puente por las observaciones y el documento que emitió Contraloría en el cual se está cuestionando la calidad del cemento que se está utilizando en la obra del puente Chacao. Nosotros como institución obviamente siempre abogamos y defendimos la construcción del puente, pero no a toda costa, no en la medida que no se cumplan los compromisos construidos por el consorcio de primera parte y después hoy día por la empresa Hyundai. No olvidemos que en el segundo gobierno de Piñera, la empresa Hyundai solicitó un aumento de los costos y el pago de 300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque obviamente se había pedido mayor calidad y para que sea un puente de 100 años, incluido que soporte un sismo de gran envergadura como el terremoto o el mega terremoto del 60. El gobierno si desde un principio no aceptó eso, después pagó 130 millones de dólares por mejores niveles de cemento y de acero para que tengamos un puente de 100 años. Ahora, al conocer los antecedentes que Contraloría emitió, obviamente es preocupante cuando no se están realizando a lo mejor los trabajos con el acero de calidad o con un cemento adecuado conforme a lo establecido en los laboratorios de realidad. En ese sentido, ¿qué es lo que pedimos nosotros en este momento? Primero, vamos a oficiar al Ministerio de Veras Públicas para que se verifique, se certifique y vea la calidad del cemento utilizado por parte de la empresa italiana Trevi, que es una multinacional que realiza todos los trabajos. Y al mismo tiempo, vamos a solicitar a los parlamentarios que son los responsables de fiscalizar el uso de los recursos públicos, sobre todo cuando es una obra de más de 600 millones de dólares, y al mismo tiempo que significa una inversión que tiene que durar 100 años. Por lo tanto, es importante establecer y verificar con un laboratorio imparcial, como por ejemplo lo tiene la Universidad Católica o la Universidad de Chile. Ejemplo, el DICTUC, en el cual son especialistas de ver la calidad también de las construcciones que se están realizando en el país. Existe preocupación, pero al mismo tiempo llamamos a la calma de la comunidad, porque es una obra importante y tiene que ser cierto establecido con los estándares de calidad internacional, y sobre todo para que se cumpla el compromiso. Un puente para 100 años, lo que soñó en algún momento Félix Garay. Un puente para 100 años, lo que soñó en el país.